Estadio Julio Armando Cobar, Eric Moratalla, polémico arbitraje y en perjuicio en este caso del equipo anfitrión, del equipo de Petapa con dos penas máximas no señaladas. Aquí aparecía Pibaral con un remate le pica antes a Edgar Eladio, otra vez la puede rechazar. Primera falta de Gallardo, insultando a Raúl González. El árbitro le da continuidad a esto, lo que era un clarísimo penal en favor del Deportivo Petapa. Y posteriormente una falta clarísima también sobre Asprilla, lo tiene tomado el defensor, posteriormente le pega también a Raúl González que llegaba a complementar la jugada. El árbitro le dio continuidad y no señaló en ninguna de las dos la pena máxima. Jairo Pérez en dos minutos del segundo tiempo con su primer gol en el campeonato, tras una asistencia de Raúl González, luego del pase de Jemper Herrera en esta jugada de tiro de esquina que inició Meda, y iba a poner el único gol en el partido para el octavo partido consecutivo sin perder el equipo de Petapa con seis victorias y dos empates. Luego perdía desde la primera vuelta cuando lo hizo ante el conjunto de Jalapa. Precisamente este equipo de Jalapa que llegó a nueve partidos sin ganar. La última oportunidad fue en la sexta fecha en su casa, el uno por cero con el gol de Joao Silveira a este conjunto de Petapa. La gran asistencia de Raúl González y la definición perfecta también de pierna derecha para la octava victoria de Petapa. La sexta como local, el segundo lugar con 27 puntos, igualando en cantidad de puntos al equipo de Municipal. Jalapa sufrió su séptima derrota. La sexta en condición de visitante, el séptimo lugar con 16 puntos. Una de las jugadas y el tiro centro de Chávez, Estrada, el travesaño, el contrarremate y el balón jamás superó la línea de meta. Posteriormente iba a marcar una falta de Silveira sobre el guardameta cuando tenía ya en poder el balón. El árbitro central iba a señalar el final del partido para la victoria. Entonces, del equipo de Petapa, la octava, como decíamos, del campeonato, la sexta en condición de local. Y ahora vuelve a compartir el liderato con el Municipal con 27 puntos.